¡Suscríbete al canal! Ahora lo estaba intentando conseguir en Xbox, ya estáis viendo el nivel básico, todos los de pase también como estáis observando, todos son A y además la mayoría o prácticamente todos con muy buena nota, pero algunos igual están en el top 50 del mundo, 48, cosas así, otros no llegan o están en el top 100, ¿vale? Pero no una cosa como la que me había pasado con el tema de los penaltis oro, ¿vale? El tema de los penaltis oro ya habéis estado viendo los que me seguís por Twitter que estaba intentando conseguir el récord del mundo, es por una razón y la razón es que estaba muy cerca. Bueno, pues aquí tenéis el pedazo de récord del mundo, ahí estáis viendo la calificación de amigos, aquí el top mundial, pedazo de récord, casi 16.000 puntos los que consigo, no es nada fácil, no puedes fallar ni una y cuando digo fallar, bueno, ahora os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Os voy a enseñar cómo lo hice, ¿vale? Porque grabé, porque estaba seguro de que podría conseguirlo y bueno, antes, para el que quiera superar esto o el que quiera igualarlo, os voy a dar algunos consejillos, ¿vale? Vamos a venir aquí a personalizar y vamos a hacer algunos ajustes, ¿vale? Vamos a entrar en el perfil, en gestión de perfiles y, bueno, independientemente del equipo que tengáis cogido, vamos a coger el Cardiff City de la segunda división inglesa. ¿Por qué? Pensaréis muchos, bueno, pues porque aquí hay un jugador que tira muy bien los penaltis, de hecho, tan solo tira bien los penaltis, quiero decir, tampoco es un jugadorazo, ¿vale? Por eso mismo es suplente y para que nos aparezca vamos a entrar en sistema de juego, vamos a ir a la plantilla del Cardiff City y vamos a cambiar a nuestro delantero por este jugador de aquí, Lambert. Bueno, ya estáis viendo, tiene 72 de media, sería un jugador de plata en Ultimate Team, pero ya estáis viendo ahí que sus penaltis son de 96, así es que, bueno, vamos a coger este jugador que es el jugador de todo el juego que mejor lanza los penaltis, ¿vale? Recordar, Cardiff City, segunda división inglesa y recordar hacer esto, ¿vale? Ponerlo en la alineación como titular para que os aparezca, porque si no después no os aparecerá y no podréis escogerlo. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí, nos vamos a los juegos, vamos a ir a los juegos de habilidad, vamos a los juegos de habilidad y buscamos, pues, ese penalti oro y os enseño cómo, bueno, pues, os doy algunos datos, ¿vale? De cómo superar este top, ¿vale? O por lo menos acercaros, ¿no? Para los que, porque esto a mucha gente se le va a resistir, necesitas 13.000 puntos para ser A, ¿vale? Para hacerlo correctamente. Ya estáis viendo, aquí tenemos a Ricky Lambert con 96 de media en penaltis, así es que, bueno, vamos a ver cómo lo hemos conseguido, ¿vale? Bueno, os voy a dar algunos pequeños datos, ¿vale? Por ejemplo, los penaltis que van abajo, estáis viendo dónde apunto y con qué fuerza apunto, no vale que no le deis al botón, ¿vale? Bueno, por otro lado, os recomiendo que empecéis por los de abajo, ¿vale? Por los de abajo y del medio, luego los de arriba y del medio y después ambas esquinas. Bueno, vamos a ir a apuntar al del medio que está a la izquierda, al bote, y vamos a intentar darle que golpee en el bote y que el balón pase por el lado izquierdo, o sea, que se acerque lo más posible al poste izquierdo. No sé si me estáis entendiendo, ahora vais a ver cómo lanzo el balón, lo que pasa es que a mí se me va hacia la derecha, por eso te dan menos puntos, ¿vale? Te darán unos mil por darle al bote y unos 500 más o menos porque el balón pase por el lado derecho de ese bote, o sea, contra más cerca del palo pase, más puntos os van a dar. Si el balón pasara por el lado izquierdo, o sea, más cerca del poste, nos hubieran dado unos 600 o 600 y pico puntos. Ahí vamos a ver cómo lanza el balón y veis, 1513. Si hubiera ido por el otro lado, por el lado izquierdo, nos hubieran dado unos 1600 o 1650 o algo así. Ahora vamos a apuntarle, ahora, aunque parezca que es la misma, que tenemos que darle la misma dirección, tendremos que darle un pelín, pero un pelín de nada, al joystick de dirección hacia adentro, ¿vale? O sea, si habéis apuntado al bote en una dirección, sin mover, sin moveros, un pelín más hacia el centro, ¿vale? No vale la misma dirección, tiene que ser un pelín más hacia el centro. Y vamos a cargar dos barras y cuarto y como mucho dos barras y media, pero dos barras y cuarto es lo perfecto. Y ya estáis viendo ahí, dos barras y un poquito, ¿vale? Dos barras y un poquitín es lo que tenemos que cargar. Y del mismo modo que abajo dijimos que... Vamos a ver, si golpeamos a la diana y el balón no entra, nos dará 1000 puntos por darle a la diana, pero no nos sumará puntos porque entra el balón en la portería. Creo que me estoy explicando bien, ¿no? Del mismo modo, tenemos que intentar que el balón golpee la diana y el balón se introduzca por el lado izquierdo de la diana, o sea, lo más pegado al palo posible. Eso en este caso, luego cuando nos vayamos al otro lado, pues el balón tendrá que pasar por el lado derecho, ¿vale? Tanto en el bote como en la diana. Que golpee la diana, que vaya al lado derecho y además que entre el balón. Bueno, vamos a ver cómo va aquí. Ya estáis viendo, otros 1500 y algo puntos nos han dado porque el balón fue hacia la izquierda. Ahora se nos ha ido a la izquierda, ¿vale? Cuando se nos tenía que haber ido a la derecha. Por eso mismo os estoy diciendo que podéis superarlo, ¿vale? Si conseguís que el balón se vaya a la derecha. Mira, en este caso, por ejemplo, habéis visto cómo el balón ha ido hacia lo más a la izquierda, lo más pegado al palo posible. O sea, es un lanzamiento casi perfecto. 1000 puntos por darle a la diana y 1032 por acercarlo lo más posible al palo. Vamos a ver la siguiente secuencia y vais a ver cómo el balón, en este caso, va hacia la derecha. O sea, 1900 puntos nos han dado, ¿vale? En vez de esos 1100 y algo que nos dieron antes. Aquí nuevamente hacia la izquierda, pero ya digo, si lo acercáis más al palo os dan más puntos. Por lo tanto, bueno, pues es mucho mejor. Más que nada porque ya estáis viendo, 1020 puntos por meterlo hacia el lado derecho. Y bueno, el récord, que son 13.947 puntos por haber conseguido darle a todas las dianas y haber introducido el balón dentro de la portería en todas las ocasiones. Aparte, nos sobran cuatro tiros y por cada tiro que nos sobra nos van a dar 500 puntos. O sea, va a sumar 2000 más, serían más de 15.000 puntos. 15.947. El récord del mundo en esta modalidad. Penalti oro. Bueno, yo creo que son los consejitos que os pueden servir si aceptáis el reto este, ¿vale? De intentar superar ese récord. Veis con los datos que os he dado que es muy difícil, ¿eh? Chaval, es muy difícil, pero se puede conseguir. Seguro que igual alguno de vosotros lo puede conseguir. Me encantaría que si alguno pasáis de, vamos a decir, 13.000 puntos y conseguís la A en este resultado, es excelente, ¿no? Me lo pasaréis, me pasaréis una captura por Twitter, ¿vale? Y yo le haré retweet porque creo que, bueno, pues que os lo habréis ganado, ¿no? Os lo habréis ganado porque 13.000 puntos ya es complicado. Todos los que superéis 13.000 puntos, por favor, mandadme una captura, ¿vale? Que ya digo, yo le haré retweet con muchísimo gusto porque creo que es todo un logro. Ya si conseguís ya algo así como 14.000 o algo así, bueno, pues ya os pondré un mensaje, ¿no? ¡Guau! Porque 14.000 puntos, ya os digo que fijaros, ¿no? Entraríais en el top, no sé, con 14.000 puntos igual en el top 50 o algo así. Nada más, chicos, espero que os sirva, que os ayude esto. Ahora que el juego ya está un poquito ya en las últimas, ¿no? Y tal. No, pues yo me ha dado por entretenerme con estos minijuegos y ya digo, creo que la puntuación es la leche, pero es que aún y todo se puede superar. Así es que adelante, os animo a que lo hagáis. Un saludito, aquí me despido. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!